Uno de los problemas que aún se encuentra en los sistemas de energía fotovoltaica, o como les decimos coloquialmente, energía solar, es la eficiencia del sistema. ¿Cómo lograr que esta energía se aproveche de la mejor manera posible y no se pierda en el proceso de conversión? Para empezar, es necesario entender primero por qué hay que convertir la energía. La lavadora, la nevera, el televisor requieren la energía de cierta forma y de esa forma no la entrega el panel, entonces hay que hacer la adaptación. Entonces yo digo, tengo nevera, lavadora y televisión en la casa para alimentar y eso me da, no sé, por decir algo, mil vatios o un kilovatio hora, entonces me voy a comprar mil vatios de paneles y ya. Si hace eso, ya está mal. Es por eso que entre los paneles y, digamos, la lavadora, hay un elemento vital, el microinversor. Ustedes hoy en día encuentran microinversores comerciales, ¿cierto? Sin embargo, estos microinversores están compuestos por dos etapas, una etapa ADC y una etapa AC. La etapa ADC típicamente ha utilizado un convertidor que se llama Flyback y la etapa AC utiliza el elemento que llamamos inversor o microinversor. La solución que nosotros estamos planteando está enfocada en la etapa ADC, donde estamos desarrollando un elemento que se llama Dual Active Bridge Converter, un convertidor activo dual. Este convertidor ofrece una mejor eficiencia que la que ofrece el convertidor Flyback. Específicamente es ahí donde nosotros queremos hacer el apoyo. Y es que mejorando solo este aspecto del microinversor es mucha la energía que se deja de perder, pues en muchas ocasiones le echan la culpa solo a los paneles y quizás es que no se les está sacando todo su provecho. Lo que típicamente pasa cuando alguien dice voy a instalar paneles solares para mi casa, para mi negocio, es que no dimensionan bien la cantidad de energía que requieren y qué cantidad de paneles necesitan para poder alimentar eso. Entonces hay inicialmente un problema de dimensionamiento del sistema, pero cuando ya se tienen los paneles es posible que, si no tienen los equipos adecuados para hacer la conversión de energía, que es lo que nosotros estamos trabajando, es posible que no se pida la mayor cantidad de energía posible y es posible entonces que las cargas lleguen a quedar desalimentadas por cierta cantidad de tiempo. Pero ¿qué tanto mejora la eficiencia del sistema con el desarrollo en el que están trabajando estos profesores del ITM y la Universidad Nacional? La eficiencia de los inversores comerciales o microinversores se está reportando aproximadamente en un 93%. Esa eficiencia del 93% lo que nos está diciendo es que hay un 7% de la energía que se está convirtiendo en otra forma de energía, por ejemplo en calor. Nosotros lo que queremos es reemplazar ese playback por el convertidor DAB, que es el que nosotros hemos desarrollado y ahí queremos aumentar la eficiencia de la energía pudiendo llegar a niveles de 93.2, 93.5, ojalá más elevados. Hay que tener en cuenta que un aporte en eficiencia, aunque parezca pequeño, en el tiempo va a representar un aporte sustancial a todo el consumo de energía que se haga en estas zonas. La investigación ya ha cursado varias etapas y ahora se encuentra en un momento decisivo. En esta etapa hemos ya desarrollado un prototipo que lo hemos operado en diferentes niveles. Todavía estamos en la construcción o en lograr que opere en todo el rango de operación del dispositivo, pero una vez logremos esto ya tendríamos un prototipo de laboratorio que podría pasar a una etapa de producción. Nosotros en algún momento hemos considerado buscar grupos de inversores, desarrolladores, que quieran enfocarse en este dispositivo, ya que sería un desarrollo efectivamente local, construido por el ITM y por la Universidad Nacional. Así que si todo sale bien, no sería extraño que en algún tiempo los microinversores que se usan en estos sistemas en todo el mundo lleven el sello ITM y Universidad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!